Son aproximadamente, estamos hablando de 167 kilómetros fluviales donde nosotros contamos con la participación de 30 embarcaciones aproximadamente 62 personas quienes están el día de hoy iniciaron su recorrido en Puerto Triunfo esperamos la llegada de las embarcaciones hoy a las 4 o 5 de la tarde a Barranca Bermeja posteriormente el día de mañana saldrían estas embarcaciones con destino de Barranca Bermeja a Gamarra el día sábado, el día domingo saldría de Gamarra hacia Puerto Berrío y ya finalizaremos nosotros con este maratón el día lunes donde se dio inicio de Puerto Berrío a Puerto Triunfo